Huele a nostalgia en las estaciones Me queda soñar lejos de ti Siento que todo me sabe a nada Como un extraño por el mundo Soy preso de mi propia libertad Porque sin ti no sé vivir No encuentro la manera para ser feliz Y tú sin mí y yo sin ti No puedo seguir así Llévame a tus calles para ver La luz de la mañana y el atardecer Y después a cuando salga otra vez La luna te esperaré Y volveré a mis calles para ver El sol de media tarde hasta el amanecer Y después a cuando salga otra vez La luna me perderé En el tren de la esperanza Destino a tu corazón Viajo en el último asiento del último vagón Dudo entre apegarme O aguantar otra estación de invierno gris Quiero que llegue la primavera Quiero florecer contigo En el jardín de la felicidad Porque sin ti no sé vivir No encuentro la manera para ser feliz Y tú sin mí y yo sin ti No puedo seguir así Llévame a tus calles para ver La luz de la mañana y el atardecer Y después a cuando salga otra vez La luna te esperaré Y volveré a mis calles para ver El sol de media tarde hasta el amanecer Y después a cuando salga otra vez La luna me perderé Porque sin ti no sé vivir No encuentro la manera para ser feliz Y tú sin mí y yo sin ti No puedo seguir así Llévame a tus calles para ver La luz de la mañana y el atardecer Y después a cuando salga otra vez La luna te esperaré Y volveré a mis calles para ver El sol de media tarde hasta el amanecer Y después a cuando salga otra vez La luna me perderé La luna me perderé